Buenos días. En el marco de la Feria de las Ciencias y la Tecnología, en este momento le vamos a compartir una exposición de dos representantes de alumnos de segundo y cuarto año del colegio. Por segundo va a estar presente Magalí Santillán y por cuarto Julieta Romero. En el mismo vamos a mostrar, como lo dice el título, los ferrocarriles del auge modernizador al ferricidio, qué pasó con los ferrocarriles en la Argentina desde su surgimiento hasta casi la desaparición en gran parte de nuestro país y cuál fue la importancia o qué pasó con el ferrocarril en nuestro partido de San Andrés de Giles. Ahora, en un primer momento, le vamos a dar la palabra a Julieta para que nos hable sobre el contexto del surgimiento del ferrocarril en el siglo XIX en nuestro país. Bueno, la llegada del ferrocarril a nuestro país fue posible en su mayor parte gracias a inversiones inglesas. Se les brindaba tanto rentabilidad como seguridad jurídica, lo que atraía a invertir dinero en nuestro país. Más que nada, las vías férreas permitieron el transporte, es decir, se creaba una conexión entre las zonas productoras de bienes de exportación con todos los puertos del litoral y el de Buenos Aires, desde donde salían hacia el exterior. Gracias al desarrollo de las nombradas, el traslado de productos se abarató muchísimo, lo que causaba que en general estos fueran más accesibles. Muy bien, y acá, en estas imágenes, ¿qué es lo que estamos demostrando, Juli? Ahí, en estas imágenes, podemos ver el tendido de vías férreas a lo largo de los años. Muy bien, y vemos cómo va aumentando, cómo va creciendo en cada uno de estos mapas, cómo va creciendo ese tendido férreo. ¿Y qué pasó en 1945? Porque habíamos dicho que los ferrocarriles eran de capitales ingleses. ¿Qué pasó en 1945? En 1945, cuando estábamos bajo el mandato de Perón, pasó que los ferrocarriles se nacionalizaron. Muy bien, pasan a la órbita del Estado, ¿sí? El Estado se va a encargar de llevar adelante estas empresas del ferrocarril. Bueno, y a ver, Magui, ¿nos contás sobre las estaciones de ferrocarril de nuestro partido? ¿Cuáles son? ¿Cuándo surgieron? ¿Cuáles son las líneas de ferrocarriles que pasaban por nuestro partido? Bueno, en segundo, estuvimos viendo la llegada de los ferrocarriles a nuestro partido, y acá podemos ver todas las estaciones de trenes con el ánimo de su creación. Primero, en 1881, se quedó en la estación de Azpúñaga. Luego, en 1884, en la estación de Franklin. En 1889, la estación de San Andrés de Giles, la estación de Villa Ruiz y la estación de Pucuyo. Luego, en 1892, se quedó la estación de Jevi, en 1894, la estación de Solís, y por último, en 1908, la estación de Tuyuti y la estación de Espora. Muy bien, ¿y cuáles eran las líneas de ferrocarriles que pasaban por nuestro partido, Magalí? Las que pasaban eran La Uquiza, San Martín y Mitre. Muy bien, y siguiendo, también nos preguntamos cuál fue el objetivo de la creación de esas estaciones de ferrocarriles, qué cambios introdujeron en nuestro partido, y cuáles fueron los principales productos que se transportaban. ¿Nos comentás, Magalí? Sí, el objetivo de la llegada de los ferrocarriles a nuestro partido, permitió realizar el transporte de personas y mercancías. Y los principales productos que se transportaban eran los ferrocarriles, como el maíz y el trigo, también el correo de cartas, las encomiendas de mercancías y productos locales. Muy bien, o sea que tenían una gran función social, ¿sí? No solamente productiva, pero también social, con la gente que se iba moviendo de una ciudad a otra, ¿sí? Así como también el asunto de las encomiendas y de llegar a distintos productos. Ahora, toda esta situación cambió, Julieta, ¿sí? Porque hubo privatizaciones en los noventas. ¿Qué pasó con eso? Bueno, las características de las privaciones en los noventa incluyen algunas como el que se llevaran a cabo para reducir la deuda pública, el que las empresas pudieran manejar los precios de los productos y no que eso lo hiciera el Estado, la concentración del poder y economía en unas pocas compañías y no repartido en el Estado. Y además, al ofertar estos bienes que podrían ser una gran inversión, se generaba una competencia entre los compradores que se había representado en un mayor crecimiento económico. De esta manera se permitió la venta de empresas nacionales a otras empresas a un muy bajo costo. Así, como podemos ver en la imagen, pasó con el ferrocarril que con el paso de los años quedó en desuso, por eso decimos que tuvo lugar un ferricidio, ya que prácticamente se asesinó al ferrocarril dejándolo totalmente abandonado. Muy bien, o sea que vemos claramente como quedó muy poquito en uso de estas líneas férreas. Ahora que se cierren los ferrocarriles, trajeron consecuencias al país, pero también a nuestro partido. Bueno, ¿cuáles son esas consecuencias? Una fue la pérdida de fuentes de trabajo. Otra fue la migración de las localidades, de los centros urbanos. Se aumentó el coste de las mercaderías, ya que pasaron de transportarse en tren, transportarse en camión, lo cual tenía no solamente otro costo, ya que era mucho más caro, sino también otros tiempos para llegar a la mercadería de un lugar a otro. Muy bien. Y también la utilización de una forma de transporte. Muy bien. Ahí la gente tuvo que utilizar, por lo menos lo que estaba en el partido de Giles, que se dejó de usar, tuvieron que utilizar otras formas para poder llegar a Buenos Aires o para viajar hacia otros lugares, no solamente hacia la capital. Pero también nosotros, Magui, le hicimos algunas consultas a nuestros familiares sobre cómo habían vivido esta época del ferrocarril, en San Andrés de Giles, si lo extrañaban, si no, si les gustaría que volviera. ¿Nos podés comentar un poquito sobre esto? Sí, bueno, le hicimos preguntas, eran cuatro, acerca del ferrocarril cuando pasaba por otro partido. Y una de las preguntas era si era cómodo y rápido. Y bueno, yo tengo como respuesta de que era cómodo y rápido cuando viajó aproximadamente entre los años 1940 y 1950. También una de las preguntas era hacia qué destino habían viajado y bueno, habían viajado el ferrocarril desde Capital Federal con destino a San Antonio de Areco, San Andrés de Giles. Y bueno, también tenemos si extrañaban el ferrocarril y si lo extrañaban por la comodidad y también lo económico que era el viaje. Y sí, también una de las preguntas era si el tren fluye que volviera a pasar por acá por San Andrés de Giles. Y sí, porque así las personas de Capital Federal podrían venir acá de una forma más fácil y también económica y también para poder trasladarnos también a nosotros. Muy bien. O sea que vemos, sí, en estas respuestas que la gran mayoría de las personas y por lo que leímos en los otros trabajos también, es como que extrañan el ferrocarril como un medio de transporte. Si bien para algunos no fue tan cómodo o rápido, sí, era una forma mucho más económica la cual las personas que vivían en nuestro partido se podían trasladar. Así que podemos decir de que hemos hecho un trabajo y hemos hecho un recorrido y una investigación sobre qué pasó con el ferrocarril en el territorio de nuestro partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!